¿Qué? Ese está cubierto, tenemos que intentar avanzar todo lo que podamos para allá ¿Pero cómo se sabe que empieza la partida? Pues ya avisarán, dirán, sigue partida y empezamos la siguiente Me veo por detrás Hay que abrirte, esté franco Vale, bueno Escucha, te vienes conmigo y vamos a intentar ir un poco para allá No, pasamos los dos a veces Cuando tú nos digas Vale, vale Vale Vale, vale Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale Vale, vale Vale En las ventanas Vale ¿En las ventanas? ¡No! 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 Vamos a subir arriba, ha ido subiendo, vamos a subir con él. ¿Vale? ¿Vale? ¿Están aquí? No, no, no. La réplica Vamos Muerto Muerto Mierda Bueno lado, buenísimo Recargo 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 Eliminado Estoy por irme a esas piedras de ahí Recibido La cantera es nuestra, puedes estar tranquilo Eliminado Seguí a la mano Vamos 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 ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Muerto! ¡Muerto! No tengo ni idea ¡Sanitario, sanitario! ¿Vale? ¿Ahora? Bueno, yo te digo, te vienes conmigo Te pido Vale, vamos ¡Otro sanitario! ¡Otro sanitario! ¡Otro sanitario! ¡Gracias! ¿Nos has visto, tío? Sí ¡Vamos! ¡Otro sanitario! ¡No! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Vamos a matar tú por la espalda! ¡Sí, tío! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Vale, me traigo! Ahí estamos ¡Mierda! Hasta la entrada de la calcera me podéis seguir pero una vez que vaya yo al camino ya no me podéis seguir Chile por dentro del campo Negativo, aquí estoy yo solo ¿Queréis bajar? Baja, baja, sí, sí ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Rápido, rápido! ¡Estamos muertos! ¡No, bajar, bajar! ¡Más rápido, rápido! ¡Buenísima! ¡Sanitario, sanitario! ¡Sanitario! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Equipo, vamos! ¡Ah, pasad, pasad! ¡Pasad por ahí, pasad por ahí! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Espera, necesito que me ponga la pierna ahí! ¡Vamos, vamos, vamos, equipo, vamos! ¡Apule, mechabelo y sube! ¡Ah, perdona! ¡Venga, otro por aquí! ¡Vale, picota! ¡Te ayudo a subir! ¡Hay sanitario ahí! ¡Vale, receta! ¡Ay, sanitario! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Muerto! ¡Muy bien! Bueno, es igual! ¡Bad!